Muy buenas chicos y chicas, bienvenidos a un nuevo vídeo Y hoy estamos en un vídeo en el que vengo con ganas de venganza Como vengo con ganas de revancha, con sed de venganza y destrucción Porque pienso destruir al Camilo, porque vengo de su vídeo Ya sabéis que abajo en la descripción tenéis su canal Que venimos de su vídeo, el cual he perdido Y me he recibido un castigo bastante hardcore, bastante fuerte Así que si quieren verlo, he pasado por su vídeo que es una pasada Y salió muy muy divertido lo que yo he terminado mal, bastante mal Y en este vídeo lo que vengo a hacer es la revancha Así que ya sabéis, para ganar vídeos de esto, 5000 likes Apoyaros con un buen like ahí, hasta 5000 suscribios Y abajo en la descripción tenéis mis redes sociales, Twitter e Instagram Seguidme si no se quieren perder nada de nada de lo que pasa a diario Y hoy, el reto de hoy, va a ser lo mejor Va a ser muy divertido y a la vez asqueroso, malo, todo lo que quieran decirles Porque el que pierda, va a sufrir, como he sufrido yo Esta vez quiero que sea Camilo y no quiero que sea yo Así que vamos a rezar por eso, por favor ¿De qué trata el vídeo de hoy? Trata de una aplicación que se llama Headboard Headball, no sé cómo se dice en inglés Y abajo en la X-On tenéis un link totalmente gratuito En el que se puede descargar tanto para Android e iOS Es un juego muy divertido de fútbol La verdad es que me encanta, tiene muchas, muchas cosas Que ahora lo veremos en el vídeo Y tiene poderes que son la bomba Es que, es que flipante, flipante con esos poderes Así que, ahora, voy a preparar el castigo Sin que Camilo sepa lo que le voy a llevar Porque se va a cagar por las patas para abajo, sí o sí Y espero no perder yo, porque como lo tengo que tomar yo Voy a sufrir lo que no está escrito Así que nada, vamos a por el castigo Espero que me salga algo muy, muy asqueroso Pero tampoco tanto, por eso que pierda yo Y... entonces las cosas salen mal Sale mal, mal, mal Así que nada, vamos a preparar el batido Vale, ya estamos aquí en la cocina Vamos a realizar el batido Aquí tengo la batidora Una mini batidora bastante pequeña Que estoy pensando en hacer bastantes retos Y cosas chulas con esta batidora De meter cosas y destruirlas Así, si tienen idea de que hacer un vídeo destruyendo cosas Yo que sé, fruta, algo de metal Pues que poderías Dejadlo abajo en los comentarios Un poquito de agua Leche Nata Ketchup Caramelo Colorante verde Tabasco Hola, que culo más asqueroso, tío Es que esto es increíble Esto es súper asqueroso, tío Ya estamos por aquí Y Camilo Llega tu hora de perder Tenlo claro, tío Vengo con sed de venganza No lo ganamos Tío, pienso ganar No lo vale Pienso ganar No lo vale Y lo voy a hacer Bueno, vale Estamos aquí con la aplicación de HeadBall Ya lo están viendo por ahí Y vamos a hacer un partidito, ¿vale? Vamos a hacer un partidito De prueba Sí, como de prueba Pero Después de ese partido Vamos a mejorar El personaje Porque se puede mejorar Y lo vamos a mejorar Todo lo posible Vale, vale Todo lo posible Vale, vale Así que pienso mejorarlo Y te pienso ganar Claro, vale Te pienso ganar Vale, vale Así que tenéslo claro Vale, vale Voy a ganar Aquí tienes tu castigo O el mío Es que le has echado pis No, la verdad Porque si no me lo bebo yo Pero Te digo El color Es súper activo Huele Le has echado picante Huele, ¿eh? Huele, ¿eh? Huele, ¿eh? Esta es mi venganza, ¿vale? Y pienso ganar Así que vamos aquí A social Porque puedes agregar amigos Y demás Yo lo he agregado a él Y lo voy a invitar Social Jugas partiditos No vamos a apostar dinero Porque es amistoso Y se ha unido Así que Camilo ¿Estás listo? No No Yo no puedo con la verdad Yo también le he echado picante al mío Pero tres gotas Pero has echado medio bote Yo le llevo bastante Aquí se puede elegir ahora Los poderes, tío Porque tenemos un montón de poderes Así que Yo tengo tres elegidos Que me gusta Y lo voy a dejar Esos tres Me gusta Me gusta esos tres No, no, no Y tú no has elegido ninguno Muy bien Me gusta Me gusta Es el de prueba Así que no hay otro poco Pero bueno Así que nada Vamos para allá ¿Cómo tienes el volumen, tío? Uy No, 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 no Uno Quiero bajar el volumen, tío Tío Uy No No No, tío No Tío, Camilo En serio Este es el de prueba No me lo creo No 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 ¿Qué haces, tío? Estás en mierda Te has metido Te has metido Te has metido Te has metido Pero qué penoso, ¿no? Tío, estás jugando Vas a jugar contra Estás jugando contra ¡Hola! Contra una leyenda De co No, ya veo ya Tío, qué malo que soy en este juego, tío Pero pienso mejorar Y te pienso ganar, tío Te pienso ganar Porque me va a tener una viciada de este juego Porque me encanta, tío Ya sabéis que abajo tenéis un link para descargarlo gratuitamente, ¿eh? Totalmente gratuito Tío, ¿quieres ya, tío? ¿Quieres que me haces que me tenga algo por arriba? ¡Toma! ¡Toma! ¡Toma ahí! La mierda, tío ¡No! ¡Me lo has invertido! 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 ¡Qué pasa aquí! El truco está en saltar Y hacer esto ¿Habéis de que se vuelve todo loco? ¡Mierda! Tío, a ver A ver A ver Este es el de prueba Te vas a ver Esto tú vas Este es el de prueba Yo no he saltado, güey ¿Habéis de saltar? Sí Ah Estás haciendo trampas, tío Este es el de prueba, eh, señores No se asusten porque es el de prueba Ya he saltado estoy yo, eh Así que pienso ganar, eh Pienso ganarte Camilo Me ha ganado, tío Me ha ganado Pero ese partido no valía para nada Es que no valía, tío Por eso Es que no valía ¿Por qué? Porque ahora voy a darle aquí a mejorar Y voy a mejorar mi jugador Yo voy a dejar a mi personaje así Todo al 6 Y ahora Toca Voy a comprar una skin Porque aquí tiene una tienda Que tiene de todo Es increíble, eh Ya sabéis que abajo en la descripción Tenéis un link totalmente gratuito Para Android Ellos Y puede descargárselo Y es que es mega increíble, tío Camilo Te voy a invitar ya Invítame ¿Estás preparado? Preparado Que tengo todo mejorado, eh Mira como lo tengo por aquí Así que ¿Estás preparado, no? Preparado Este juego es una pasada, tío Abajo en la descripción Link gratuito Es una pasada Voy a pegarme una viciada, tío Me voy a pegarme una viciada, padre A ver Tenemos un montón de poderes ¿Qué poderes elegiré? ¡Lol! ¡Este es guapísimo! Voy a elegir estos poderes, tío Sí Estos poderes, creo yo, eh Creo yo que va a ser la leche ¿Estás preparado, Camilo? Preparado Voy a ganar, tío Vengo con ganas de ganar Hazte para adelante ¡Prepárate! ¡Prepárate! ¡Oh, no! ¡Qué guapo! Empezamos bien ¡No! ¡Oh! ¡Diez, liga! ¡No! ¿Qué? Me gusta más Ronaldinho, tío ¿Por qué es de fútbol, no? Claro No No, es que te quiero desmayar ¿Ah, que te puedes desmayar? Sí ¿En serio? ¡Qué guapo, no! ¡Macho, tío! No, casi lo fallo Casi lo fallo Casi lo fallo, pero... ¡Uf! ¡Oh! Fue una habilidad, ¿sabes? No te lo crees ni tú ¡No, tío! No, 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 no ¡Vamos! ¡No, que no te he saltado! Mi móvil está muy mal Tengo que pillarme uno nuevo ¡Oh! ¡No, tío! No, tío, no Vale, vale, vale Eso no está gastando el 4 o 5 Vale, bien ¡Te voy a matar! ¡Toma! ¡Es verdad! No, tío ¿Has visto el gol? No Si ya me marca un propio, tío No, tío No, 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 no Me marca un propio, tío ¿Cómo me duele eso? Madre, que me un propio, tío ¿Dónde va? ¡Cabezón de nieve! ¿Dónde va? ¡Soy un burbuñaco de nieve y gigante! ¡No! ¡Qué habilidad más buena, tío! ¡Oh, tío! ¡Conéxión! ¡Por favor! ¡Conéxate! Vale, ven, vamos ¡Vamos! ¡Vamos! No, 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 no Al final, no te vas ganando Le vas ganando Vamos Estoy muy nervioso No, tío Me trabó Me trabó No, no, no Tío Concentración Concentración ¡No! ¡No, tío Tío No, tío No Tío No Mira, te voy a ser sincero, que estaba chitado, tío, estaba chitado, hiciste trampa, ¿no? No, estaba chitado de decir, este personaje como que tiene más salto, más cosas, ¿sabes? Pero es que a ti, así se te fuera a acabar así, no sé dónde te vas a hacer el dinero Bro, tío, ve mejorado el personaje ahí al máximo, pero se nota, eh, la mejora Este juego es tu emoción, es más, voy a practicar hasta ganarte, tío, hasta que te gane Porque voy a practicar un montón, así que chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado Ya sabéis que ahora en la descripción tenéis el enlace para descargarlo No, 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 no No, tío, que tiene un montón de picantes El enlace de este juego está en la descripción, ¿verdad? Está en la descripción, totalmente gratuito, Android, ellos Suscribíos, suscribíos para más vídeos de estos, dadle un buen like, 5.000 likes para más retos de estos locos En el canal de Camilo, abajo en la descripción, que tenéis la primera parte ahí y son muchas risas, eh Vamos, 1, 2 y 3 ¡No! ¡Qué asco, tío! ¡Qué asco! Que sin más dilación, chicos, espero que os haya gustado Reventad el vídeo con un montón de like, suscribiros si no lo está ahí Tenéis las redes sociales de Fizz, abajo en la descripción Y más de 5.000 likes si queréis otro vídeo de estos top hermosos y guapos Sí, sí Y sobre todo, ideas para vídeos como la batidora y muchísimas cosas más ¡Adiós, chicos! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Gracias!